Dice que todo lo que nos están dando ahora de armas, armaduras y más cosas, que luego para después no te valen para nada, ¿sabes? Gracias por tu compra. Pero los colores, dices. Todo, todo en general, luego no te va a valer porque tú le pones un color a algo y luego ese algo no te vale, ¿sabes? Luego al final del todo te dan más cosas que te van a gustar más y le vas a querer poner ese color. Cuando le susurras al vacío, el vacío te responde. Me imagino que sea eso, ¿sabes? La plata es el dinero, ¿no? Yo creo que sí, lo que son monedas de plata es el que gastas el dinero. Sí, las monedas de plata creo que sí que eran de pasta. Pero a ver, yo lo que quiero es lo que te digo y no... Entonces no puedo conseguirlo, qué putada, joder. Tú vete, ya te digo, si polvos luminosos te van a dar. Pero si no sabes ni cómo te lo dan, desgraciado. Mira, pone, pone, cuando, cuando ya... Sí, coño, si no has visto que me han estado dando shader a mí, vendiendo cosas. Sí, pero... Ah, los polvos luminosos, los polvos luminosos te los dan vendiendo shaders. O sea, descartando shaders. Uy, me he escuchado doble. De seguirán, no puede haber sido en vano. Ya sabes dónde espera para dónde ser. A ver. Ah. Me he escuchado a doble, ¿eh? Eh, ya no. Vale. Ya no, ya no. A ver, un segundito. Eh, vale. Mira, a ver, pone, cuando ya estéis a máximo nivel, ya le ponéis lo que queráis. Debel, ¿necesitas algo? Que si necesito algo, pues a ver, si no me das nada. Dicora Rey. Quiero los contratos del Eververso. ¿Dónde están los contratos del Eververso? Necesito contratos del Eververso. Pues aquí, ya. ¿No están aquí donde la pava del alcohol? No, no, no. ¿Y aquí qué hay? Espera, espera. Es otro clan. Ah, del clan. Pues nada. Vale, a ver, voy para allá, ¿eh? Voy para ti. ¿Puedo salir por ahí? Sí. Te sigo. Te sigo. Vale. Tú pásate la historia del momento, mi amor. Sí, yo la historia me la paso, pero... Espera, a ver, necesito cosas. Pero la historia no te pasa ni la principal, ¿no? Pues por eso estoy en ello, tío. Es que es la del contrato del... No sé qué. Sí, en la primera. Sí, está todavía con la primera expansión, sí. Y soft. Termínate eso. Mira, aquí está lo del Eververso. Pero que es lo que te digo, que es que de momento, pásate la historia, sube de nivel y cuando estés a nivel máximo ya, pues ya ahí sí, ahí gástate cosas, porque ya... Tengo para comprar cosas, sí. Enagramas luminosos. ¿Dónde está eso? Enagramas luminosos, pero... Aquí, ¿dónde estoy yo? A ver, ¿dónde estás tú? Sí, sí, te estoy viendo, pero esos son enagramas grabados. Ah, que es a las de uno. Vale, coño, pues avisa. Esa es la flechita. Vale, vale. Caídos, derrotados, bajar de elemento de arco. Bajar de... ¿Eso qué es? Ah, esos son los que tienen, o el poder este que tienes, que es azul, la subclase azul, o las armas que tienen como una estrella de surique en azul. Pero tengo una más que dos notas de contrato, que era la putada. Claro, por eso, pero que no te las gastes todavía, que te van a dar. Que yo tengo 20 y yo no lo he comprado. Gracias por tu... Vale, vale. Tú síguete con la historia. Tú síguete con la historia. Vale, entonces vamos a la historia. Tengo que ir a... A ver... ¿Qué vas a flipar cuando llegues a la tercera, eh? A la tercera expansión vas a... Cállate, cállate. Además, ayer creo que me comí un spoiler y me lo callé. O sea, me fui corriendo. Porque dije... ¡Y mi espectro! ¡Se ha muerto! Cállate, cállate. Que me quedé ahí y dije yo... Bueno, espero que luego resucite. Ya está, punto. A ver... Omega en Mercurio. Vale, pues en Mercurio. Pues vamos a... Ahí tira la bola, gilipollas. El tonto este tira la bola y se ha ido debajo. Se ha ido a por ella, el tonto. Anda, esa pelota es buena. Esa no la había visto. Sí, pues ya no hay pelota. Ya la ha tirado el tonto. ¿Pero ya no reaparece? Me imagino que sí. Porque no sé dónde está la bola. Cuando lleguéis... ¿Ves? Cuando lleguéis al máximo nivel. Tú me estás viendo a mí en mi directo. Sí. Estoy viendo el tuyo. Pero como estaba mirando ahora eso... A ver... En este juego tienes que tener mucha más paciencia y tiempo. Pues a mi chica la paciencia no es que le sobre mucho. Ostras. Ahí más da mi punto débil, José. Pues si estás con tu chica, saludará de nuestra parte. Dile, estoy con unos que me están... Que en qué momento... Es como viendo loco. Sí. ¿En qué momento les dije, oye, necesitéis ayuda? Porque vamos... Lo que tienes que hacer es a tu chica comprarle otra Play y pillaros otra tele. Y así podéis jugar juntos, tío. Claro. Pero claro, que viven juntos, ¿no? Sí. Claro. Me imagino, ¿no? Me imagino. Ah, no lo sé. Tú y yo nos vivimos juntos. Llevamos siete años juntos. No, hombre. Pero como me ha dicho que estaba jugando a la Play y que luego él se pondría... Me imagino que estarán en el mismo sitio. Dice que no le gusta el Destiny. Bueno, pero a lo que sea, tío. Está lo mismo. Si yo con la Play juego un montón de juegos. Juego a juegos que a mí tampoco me gustan por jugar con ella. Y yo igual. Da igual. ¿Qué debemos hacer? Pero bueno, luego les cojo... ¿Por jugar con él? A qué juego juegas tú que no te gustas. Anda. Perdona, pero yo he jugado a muchos juegos que no me gustan. Pero como a ti te gustan para jugar contigo. En lo suyo. Ya me voy viviendo juntos 14 años. Ya ves. Ya ves. Madre mía. Y me quejo yo, por Dios. Te tienes ganado el cielo. ¿De qué te haces? Yo de nada. Yo no me quejo de nada, mi amor. Si yo te quiero mucho. A ver, un momento. Como la trucha, el trucha. Aquí tenemos que ir. Vale. Pues... No sé si atravesar. No, no. Vale, pues írame. No, no, no. Por calentro. Ya. 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 Vale. Yo me emociono. Yo me emociono. Ah, espérate. Entrar dentro. Entrar dentro. Pone que... Pero si está aquí. Ah, bueno, no. Claro. Espera, espera. Que la tenemos aquí dentro un segundo. Sí, será para coger los contratos diarios. Ah, vale. Yo que sé. Vale, vale. Pues espérate. ¿Dónde has entrado? Tú, loco. Por detrás. Por el portal. Ahí detrás. ¿Por el redondo? Sí, el redondo. Vale. Ah, sí. Vale. Uy, con este no he hablado todavía. Oh, sí, sí, sí. Saludos. Yo los tengo cogidos. Eh, yo aquí lo noté. Buidos. Derrota a minotarios en Mercurio con un fusil de fusión. Genera oro de luz en Mercurio. Bajas con arco en Mercurio, vale. El arco ya te he dicho lo que es. Es el... Lo que te sale... Que te sale el simbolito azul o la subclase que tiene de color azul. ¿Qué subclase de color azul que me estás contando? La subclase, el poder. Tienes tres poderes distintos. Tres subclases. Uno es de fuego. Otro es de... Sí. De morado. De vacío. Me escucho de ahora. ¿Hay mesor? ¿Ves? Sí, sí. Tengo jinete del arco. Sí, tengo el del arco. Hacechadero de nocturno y pistolero. Sí, tengo el azul. Tengo el azul en el puesto. Vale, vale. Pues eso es eso. Lo del arco. Y luego las armas. En las armas secundarias y en las pesadas. Tienes algunas que tienen color... Esa puede ser. Esta es morada, ¿no? Esta es moradita. Es morada. Pues mírate las que tienes y ponte algún azul. Es que no tengo ningún azul. En la primera... La primera es... No, las primeras no tienen, ¿eh? Las primeras no tienen. Pues la segunda no tengo ningún azul. La tercera. ¿Y la tercera? Sí, la tercera sí. Vale, sí, Chachi. La potente. Sí. Pues póntela. ¿Y con esas qué tengo que hacer? ¿Con esas? Matar enemigos. 30 enemigos en Mercurio. Es donde estamos. Vale. Como es la pesada... ¿Qué arma es? ¿Una enlaza granada? ¿Enlaza boete? Sí, enlaza granada. Espérate. Pues cuando veas a algunos juntos... ...le pegas un pepazo. Además está muy guapa mi arma. Está guapísima. Tiene una empulladora monota. Ah, sí, guapa. Sí, ¿no? Y está así. Tiene un grabado ahí todo. Sí, es que es doradita. Mira, ha visto mi... Ah, no. Esta no es. Qué guapo. Ya. Ya tengo. A ver. ¡Hola, rubia! Buenas. Se te veía yo en el DVD. No, sí. Estoy con mi chico. Este es mi chico. Empalador 91. Que estamos jugando en el Destiny. Dame follow. Dame follow, rubia. Sí, se agradecería, rubia. Si le da follow. A ver. Está guapa. Está guapa la espalada. Rubia yo creo que a este no juega. Que nada más que juega al de Abadalai. Pero vamos, también está guapo. Espérate que es que no estoy en mi chat. Y me has puesto emoticono. Espérate. Sí, por favor. Métete tú en el mío. Porque si no... Como en mi moderador. Voy a iniciar misión mientras. Dame tu link. Es empalador... Claro, espérate. Escribe, Robert. ¿Sabes? Empalador 91. Espera, espera un segundito. Sí, sí. Claro, escríbela. Porque si no la puedo ir a decir. Claro, te agrego como. Pues es muy baja, rubia, macho. Estuve jugando ayer con ella y... Y me moló el rollo que tienes de Madrid. No, sí, os estuve viendo, la verdad. No os podía escuchar bien porque no... Como estaban jugando al Destiny, si ponía el directo se oía también por el micro y tal. Bueno, pues si tuvimos una odisea para entrar en el... Va, para poder hablar entre ella y yo. Tenemos que coger de puente a Alex. Un ratito del vídeo. Ah, vale, vale. A ver, espérate. Que estoy en tu... Cotilla. Cotilla. Sí, es Cotilla. Soy el moderador, soy el moderador, hombre. Es Cotilla de serie, di que no. Sí, eso también. A ver. Me encanta hacer esto. Este. ¿Ya? Bueno, sí. Eso, eso. Ese Michiko. Ahí va. Y eso que tiene rubia, que le sale como un... ¿El qué? Un copo de nieve. No, un copo de nieve, no. Sí, sí. Vale como un copo de nieve. No sé cómo hacer eso, sinceramente. O sea, yo lo de afiliada, al final fui afiliada, pero no sé qué podías hacer con eso. O sea, que... Si simplemente quería que me dijeran el logro, o sea... Ya le dije a Marcelo que ahora el siguiente soy yo. ¿Sabes? Que ahora que me meta mi gente. Y yo también quiero afiliarme, hombre. Me queda... Tampoco me queda mucho, que me quedé 22 o 23. Marcelo es el que me metía a mí, a los seis que me faltaban. Dijo, tú espera, espera. Y se fue con el de la mujer. Que te falta el 6. Espera, que va a tardar. Espérate. Que lo hago. Esa rubia, ¿qué pasa? Ahí estamos. El fin de semana tengo yo la cámara, pero... Entre el diario la tiene la gris. Sí. Sí, sí. No lo vamos turnando. Bueno, ya. Y ya este el fin de... Eso. Eso. Ya el fin de que viene. Ya nos cogemos una pa' cada uno. Y... Y chavo. Sí. Aunque le ve a rubia, si le ves... Pues no sé si lo estarás viendo, pero si le ves... Tiene cara un poquillo de empanado. Yo creo que no ha desayunado todavía él. Pero es precioso, mi chico. Ya, ya lo tengo. Sí, un montón de foros. Sí, ya te digo. Sí, algo estuve viendo. Algo estuve viendo. Y Marcelo es un tío de puta madre. La verdad, se ha ido el rollo. Sí, Marcelo mola. Luego dice que no me soporta, pero... Es mentira. Dice que le desespero. Que se vuelve loco. Y ayer decía que se volvía loco con las dos. O sea, que es que se vuelve loco con todo el mundo. Tiene muy poca paciencia. ¿Dónde vamos? Joder, pues me... Estamos loco. Ah, pues por aquí arriba. Habrá que subir aquí. ¿Pero arriba por dónde? O no. ¿Por dónde coño ha subido? Quédate, ahora he saltado. ¿No tienes que hacer algo aquí? Ah, mira aquí, mira. No me pone nada. ¡Uh! ¿Dónde estoy? Vale, vale, vale. Por aquí hay que subir. Ah, coño. Vale, vale, vale. ¡Yuhu! Chachi. Pues acuérdate de matar con un arco, ¿eh? Estoy... Estoy... Estoy con la azul, sí, sí. Con la tocha. Sí, se ha dicho que tenemos un grupo de WhatsApp. Sí, lo que pasa es que nosotros... Vamos, no será que yo, por ejemplo, los grupos de WhatsApp... No, yo es que ya tengo también el grupo mío de... ¡Uh! Ya no tengo, ya no tengo munición. Yo, por ejemplo, ya tengo el grupo de WhatsApp con los que juego al DVD. Entonces, más grupos me guía bastante, la verdad. Si te soy sincera, no me hacen mucha gracia los grupos. A lo mejor un día te digo, venga, méteme. Pero... Me suelo salir de los grupos, la verdad. No suelo tener mucha paciencia. Que dice que se ayudan a dar follow. Ah, qué majos, oye. Pues mira, pues a ti te interesaría, entonces. Yo hablaré con Marcelo. Marcelo, pírate el rollo. Sí. Qué mal, Marcelo, la verdad. No hablamos mucho, solo publicamos cuando tenemos directo. Ah, pues mira, eso está bien. Y los ganchos, los ganchos, ¿qué, Marcelo? ¿Qué pasa con los ganchos? ¿Qué pasa conmigo, tú, Robert? ¿Qué pasa contigo, Robert? ¿Qué pasa contigo? ¡El Marcelo! Que dice que qué pasa contigo, Robert. Ah, ¿a qué pasa contigo, Marcelo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Por aquí creo que... Bueno, estoy diciendo que eres un tío de puta madre, ¿sabes? Si lo sé, no digo nada, macho. Que me echar de menos, eh, dice. ¿Qué va? Dí que no, Marcelo, que no te he hecho nada de menos. Te estaba poniendo verde, Marcelo. Te estaba poniendo fino. Es que lo nuestro, Marcelo y yo, tenemos un amoróbico ahí. Ese amor lo dio todo, lo de Marcelo. Sí, sí. Yo con Marcelo me lo paso muy bien, menos cuando dice que te manda guarderidas o susurros. Sí, que luego lo que me manda es el enlace de la rubia, ¿sabes? Para pegarla. Ay, señor. A ver, a ver, este que no le puedo matar, ¿no? Ay, 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 ay. Me he hecho de mentir, tú. Yo no miento, Marcelo, ya sabes tú. Ay, 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 ay. Mierda, 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 me he metido en... Me van a matar, me han matado. Te lo digo, te lo digo. No, no, que estoy en la boca del lobo. Vale, vale, vale. A ver, ¿dónde están los subidos? Yo, después por la tarde, si puedo, me conecto un ratillo al de A. Pues que eres celoso. Te jodes conmigo. Ya, ya lo sé. Pero qué es lo que te digo, Marcelo. Yo lo digo un poco pasándolo. Yo soy un poco celoso. Mi chita lo sabe, pero... Sí, sí, pero intento remediarlo. Llevo siete años intentándolo. Poco a poco, hombre, poco a poco. Sabes que cada vez soy menos celoso. Cada vez menos. A ver, ya está haciendo la rubia en el stream y Marcelo ya está feliz. Porque a Marcelo lo que le gusta es el de Abadalei. Es el juego para mayores. Porre, machos. De machos, de machos. Marcelo, me tienes que conseguir follow. Oye, 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 lo que me está diciendo Marcelo. Dice que ya verás qué fino te pone. Oye, 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 Marcelo. Por Dios, que es mío también. Que yo también soy un poquillo celosilla, ¿eh? A ver si voy a tener problemas contigo ahora, Marcelo. Que sí. Mira, mira lo que dice. Que te baneo. Si tiene de los míos. Todo el mundo es celoso por mucho que digan que no. Ah, pues yo no, ¿eh? Yo, bueno, un poquito, pero no. Ya, 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 ya. Lo justo para decir, no soy tonta, pero en serio. O sea, yo no soy celosa. Claro. Yo le digo a este, vete de por ahí de fiesta si quieres estar, no sé qué. Pero luego tengo la suerte de tener a uno que me dice. No, es que yo sin ti no me lo paso bien. No, yo, tienes la suerte que tienes a uno que no le gusta que estés celosa ni que no pasen mal porque no sepa dónde. Ya, pero ¿y qué le digo yo? Sal, sal. Ah, que yo soy buena gente. Yo soy buena gente y yo no hago nada malo. Sal, pero. Ya, ya, eso lo decís todos. Bueno, sí, bueno, sí, claro. Claro, como te habré hecho yo tantas cosas malas a ti, guapa. No, pues las mismas que hay a ti. Pues ya, pues por eso, por eso te quiero. Eh, semilla, coge aquí algo tú. Robert, ven, 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 coge una semilla de algo. No sé lo que es. Eso es confiar en uno en otro, claro. Claro. Eso es confiar en uno en otro, dice José, claro, tío. Eso es lo suyo. Yo en mi chica confío a cien por cien. O sea, jodido. Me tiene vigila constantemente. ¿Le falta ponerme un rastreador? Bueno, eso que te crees tú que no lo tengo puesto ya. Eh, pues por eso confiará. Ay, no es listo ni nada. Pero los celos también es el miedo que te quiten a la persona que quieres. Claro, claro, si es que es eso. Yo sé que, a ver, vamos a ver, también te digo, si te quitan a la persona que quieres es porque esa persona se deja quitar. Porque no te quitan a una persona si ella no quiere. Eso, eso, eso mismo. Pero sí, pero pueden provocar ciertas cosas, ciertos malentendidos que en un momento de bajón o de tal, pues puede caer esa persona y no molar. Porque a lo mejor luego esa persona se ha quitado de la miel y te la ha quitado de un bofetón, sí. Ahí, ahí. Ya, ya lo sé, yo confío en esta. Llevo siete años con ella, nunca ha estado con nadie tanto. No se ha jodido, soy la única que la aguanta. No le ha quedado más cojones que aguantarme. Y dice, hostia, como la pierda, a ver que me aguanta a mí después. Es la única y la definitiva ya. Oh, qué bonito mi chico madre. Y cómo esa cara. ¿Esto qué es? Quiero una rodilla ante ti. Anda, nada, nada. A poco que te pases que luego no veas las que tenemos también, ¿eh? Que no todo es maravilloso y perfecto. No, hombre, pero es que, vamos a ver, es lo que tienen las parejas, yo que sé, en algún momento. Oh, gracias, Wolfaxi. Dice que es stream más romántico. Gracias, gracias. Pásate por mi canal, pásate por mi canal y dame follow. Yo soy muy temático también. Corazoncito, claro, estamos en plan hablando de corazoncito, de romanticismo y tal. Esto es para el follow, por favor. Ahí, ahí. Ahí estamos. Luchando codo con codo. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Asociada, no? ¿Cómo es? Afiliada. No sé para qué, pero lo conseguí. Me ayuda a Marcelo. Me ayuda a Wolfaxi. Wolfaxi. Tú comes la cara, pero que se quita las gafas, que los vidrios no molan. Aquí dice que te baja mucho, estás viejo ya. Dice que se me baja, cariño, Marcelo. Es que no se le baja nada, pero seguro que no. El día que se me baje me cortó el cuello. Sí, pero escucha, Marcelo, o sea, lo de afiliada y tal, vale, que es como que te pueden donar y tal, que eso yo no lo voy a hacer, porque ya te digo yo que no lo voy a hacer. O sí, algún día a lo mejor, no lo sé. Pero, ¿tú pagas algo por ser afiliada, tío? Porque eso es lo que me da Yuyu. Digo, a ver si ahora tengo que poner mi tarjeta de crédito con Paypal y todo el rollo y me la van a liar. ¡Guau! ¡Bicho! No, nada, pero esas mariconadas me dan igual. Pero no le he dado follow a nadie. Joder, tío, pues siempre hay un primer momento. ¡Claro que es gratis, tío! Hay que dar follow. A mí no me des si no quieres, tío, pero joder, a Fisicu y... No, 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 yo ya soy afiliada. Ahora hay que ayudar a los que no tienen, por favor. Hay que ayudar poco a poco, hay que ayudarnos. Esto es una comunidad y es gratis. Que es lo mejor. Yo, mira, yo a todo el mundo que me da, a seguirme, luego me meto en el correo y les doy a seguirme. Venga, si le das un follow al parador, te doy a ti otro también. Para que veas. Dos por uno. Uy, no ha llegado. Dice que le tengo que pagar a Marcelo, que le tengo que pagar el psicólogo. Por ser afiliada. Pues sí, eso, mínimo tendría que pagarle un par de sesiones. Por madre mía. Tiene que estar hasta los cojones de nuestro otro, Marcelo. Quien, yo parezco la tía de Telecoupon, ¿por qué? ¿Por qué hago promociones? Y, eh, que yo intento ser una buena administradora. Que tampoco sabía ser administradora hasta que no lo dijo el Marcelo. El psicólogo te lo pago, Marcelo, te lo aseguro, ¿eh? O sea, yo te digo en serio que si algún día soy mucho y millonaria, te pago un psicólogo de lo bueno. Ah, gracias, Marcelo, tío. Sí, es en parador 91, Wolfpack. A ver cómo lo digo, espera. Wolfpack. Taxi, Wolfpack, taxi. Wolfpack, taxi. Sí, sí. Sí, sí. ¿Dónde está Osiris? Uh, lanza. ¿Lanzo qué? ¿Dónde estás? No, la tuya. Dice, dice Rubia, por favor, lanza. Ah, sí, que haga el stream. Ah, para hacer multituits con todo. Claro. ¿Eh? ¿Multi-twist? Ah, con Rode. Y manda hago el multituits conmigo, pero me imagino que lo que la manda también con la Rude. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. ¿Te has hecho las bajas con arco ya? Mmm, creo que no. Pues, ya, guardate de ponerte la... Sí, 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 pero es que se me gasta muy rápido la munición, macho. Y cuesta que me den. Pero bueno, tu superpoder utiliza la super también, que la super es de arco. Es verdad. Y la granada también y todo eso. Las granadas también son de arco. Eh... Marcelo me ha puesto, me ha puesto tres... Tres ateriscos, no sé, no sé si saldrá algo, es que no lo veo. Eh, Marcelo te ha puesto tres ateriscos, sí, no sé. Eso es que lo tienes... Tú también bloqueado o algo, ¿no? No, no, a lo mejor ha puesto tres ateriscos. Osiris y Saguira vinieron al bosque para eliminar a Panoptes, pero no están aquí. Eh... Ah, pues sí estáis la última. Ah, que no tengo ya de esto. Vale, pues... Ultra. Ah, me vuelvo loca. A por ellos. No me los quites, no me los quites, que me he puesto la bruta. No me los mato, no me los mato. Necesito matarlos. Ah, chuta, dale. Ya sabes, ya puedes matarlos, ya puedes matarlos, si quieres, que me matan. Eh... Uh, cuánta gente. Ah. Madre, 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 tengo la puntería, espérate. Me cambia de arma. Ah. Me han matado. Te he reído, te he reído, hostia, amigo. Yo como en el de hacer, en cuanto te huelgan, hostia, ahí. Yo estoy. Ué. Espérate, que me pierdo, me pierdo. Chiquitín, hola. Que está aquí José ahora. Es que creo que José conoce al... Al... Es que, joder, a Wolf. Vamos a llamarlo. Ah, no sé. Ah. Bicho, 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 bicho. Venga ya, tío. En serio, todavía sigue vivo. ¡Mía ahí! Munición. Ah. No, 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 no. Que necesito de esta. Ah, vale. Ahora hay que ir... A por este granote, ¿no? Ahora hay que ir, sí, a por el granote. Pero ahora hay que ir para la derecha, mira. Para la derecha. Para la derecha. Para la derecha, no es la torre que hay. No es la torre, es. Es el del baño. Que torre, que torre, ¿de dónde estás? Mira, por aquí, por aquí, mira. Sígueme, sígueme. Por aquí. Te sigo, te sigo. Hay que meterse por aquí. Madre mía. Ah, vale, por el turrulo. Vale, vale, vale. Sí, por el turrulo. Por el turrulito. Y ahora sale aquí una cosa. Espero. M0, no digas eso. Sí. Que le pongo fácil. Gracias por pasarte, tío. Que le pongo nervios hasta que le digan los buenos días. Se tensa. Sí, sí, por favor, un momento, que estamos con el bichito grande. Te he reconocido. Ah, pues sí, seguramente estaría en el skin. Que nos manda para atrás, tú. Sí, no, es que ahora hay que hacerlo otra vez. Hay que matar otra vez a los bichos. Y hay que ir al de la derecha. No jodas. ¿Otra vez, en serio? ¿A todos estos? Sí, ahora salen de otro tipo. Y luego salen de los B. Vale, los que son todos. A ver, espera. Ayer, la verdad, ayer estuve seis horas. Sí, tío, haciendo ejercicio. Estuve, ya te digo, estoy muy pichadísimo. ¡Ostras! Seis horas, eh. ¡Ah, madre, que te falla, que ahora te acotaste! A la... todo esto por ahí. Pues nada, cuando te fuiste tú a la media hora o una hora. ¡Uh! Lo que pasa es que he llevado... Me han agribillado. Me he revivido, te he revivido. Pues sí. Pues ya te digo, pues muchas gracias por pasarte WorldFast City. Muchas gracias. ¡Hostia, hostia, hostia! Pues si ayer te pasaste, jodido, no hablaste, eh. Me podías estar, pues, con un saludito o algo. Joder, no es una que villana, ¿no? A que no me desfollow, ¿sabes? Que a mí lo que me mola es que me hable a la gente y así me entretengo, ¿sabes? Eh, ahí va, me han matado a mí también. Buah, tenemos que empezar desde principio. ¡No jodas! ¿Por qué? ¿En serio? Bajas precisas, qué poquito, bajas precisas, has hecho. Sí, tú eres de dar en la cabeza. Ya, no sé, estoy un poquito pasada en mi primera partida también. Seis horas que pico haciendo el mongolo en este juego. Pues sí, tío, la verdad. ¡Pero que este juego mola, Marcelo! A ver, seguro que es Marcelo que te lo está poniendo, ¿verdad? Sí. Haciendo mongolo, sí. Eh, pues nos lo estuvimos pasando, os digo, si no habéis jugado al juego es un spoiler que te cagas el director. Porque nos pasamos toda la segunda expansión y... Madre, madre, madre. ¿Dale en la cabeza o levantarnos dos de cabeza? Las dos cosas, se le da bien. Las dos cosas se le da bien. Ahí van a costar una granada que no quería hacer esto. Madre, madre, es que están... Tocheta, os, eh. ¿Con cuánto se te estuviste haciendo esto, por cierto? ¿Qué? ¿Con cuánto se te hiciste tú esta misión? Eh, con Alex. Con Alex. Joder. Alex ya... Sí, sí, los ha jodido. Lleva tres días jugando a tope. Me ha dejado abandonar a mí en el de Abandalize. Ay, ay, que me van a matar. Me van a matar. Me piro, me piro, me piro. Me piro, me piro. La rubia. Marcelo dice... Ah, bueno, rubia, si estás por ahí, dice Worldpack si que le des follow. Yo te doy follow, tío. Cuando te vea, cuando me salga de aquí y me meta en el correo, te doy follow, tío. Es que ahora no puedo, porque no estoy... Estoy con el móvil viendo el de Chris. Y no puedo, tío. Pero vamos, que tú tranquilo, que todo el mundo que me ha dado follow, le he dado follow. Yo, a mí no... Es que no cuesta nada dar follow, ¿sabes? Entonces, pues así subimos todos y ganamos todos, tío. Ahí estás, ¿no? Yo lo mismo. Lo veo. Veo que es algo, tío, para ayudarnos entre todos, porque si no nos ayudamos, macho... Es una mierda, ¿sabes? Claro. Las magas. Sobre todo mata las magas que sacan bichos de esos pequeños. No jodas. A las magas. Sí, las magas sueltan en la callos. La callos de esos pequeños. Ya, ya, me la he cargado. Había una maga por ahí. Vale, pues ahora va a ser el poder ese y nos tenemos que meter otra vez. Nos tenemos que meter otra vez. Vale, aquí en el turrurín, ¿no? ¿Dónde está el turrurín? Todavía no ha salido. Aquí, mira. Aquí ha salido uno. Ahí va. Ah, vale, vale. Lo veo, lo veo. Ahí va. ¡Uh! ¿Dónde voy? Sí, muy bien. ¿Contaste eso a los de tu clan? Ah, mis chicos, creo. Justo al que ha hablado ahora mismo. Ah, no. Es verdad, es la Warfax SS. ¿Estás? Vale, ahora en cuanto le dé... Si tienes la ulti, utilízala o algo. Eh, vale. No, no tengo munición. No tienes. Nada, disparale en el objeto de ella. Vale, estamos jodidos. Vale. Le queda una. Le queda una. Eh, le queda una, sí, nada más. Sí, no. Es que esto hay que hacer tres, sí o sí. Y hable de nuevo. Ah, mira, ya ha hablado. Acaba de hablar, rubia. ¿En serio? ¿Tienes una granada donde no hay lío? No, pero que yo te voy a dar follow, tío. Si paso estamos, tío. Claro. Paso estamos, tío. No podemos permitir que Panop desestabilice. Pues lo que mola es los corazoncitos. Que dices, oh, ahí manda follow, oh. Yo le doy siempre al corazón. Y si veo que esa persona sube vídeos y tal, le doy a seguir también, a que me salten las notificaciones. Pues yo siempre que me meto en el club y veo a alguien haciendo vídeos, me meto. Aunque sea para saludar, ¿sabes? Me meto, saludo y bueno, y si no le está hablando a nadie, pues mira, se retiene un poco, ¿sabes? Sí, es lo que mola, es que a mí lo que me mola es que me hable la gente y pues mira, charlar un rato. Echarnos una risa, vacilar un poquito. Yo ahora mismo no estoy leyendo, me están escribiendo a mí, pero no lo estoy leyendo, lo siento mucho, pero porque es que estoy... Es que me piro, vamos, que estoy concentradísima. Oh, señor. Me vas a tocar el corazón. Mejor tocan otra cosa, papu. ¿Cómo te gusta a Marcelo que te toque? Eh, Marcelo. Mi chica dice que es Marcelo, pero ya verás cuando la conozca. No, no, sí, sí, a Marcelo ya le engancharé. Si algún día le veo, me quedaré con su cara y diré, ¡Marcelo! Y el otro no, que no puedes ir corriendo a Marcelo cuando te vea. Si algún día le veo, algún día te llevo a Argentina, a ver si nos encontramos con Marcelo y nos tomamos con la cerveza. Le doy un par de cervezas, ya, ponemos. Sí. A Marcelo. Guau, 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 guau. ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? No, nada, nada. Estoy a un toque. Eh, creo que tengo... No, no. Claro, sí, creo que tengo algo para darte vida, pero no. No, uf, 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 uf. Ay, que me he quedado sin munición. Tómate. Eh, date la vuelta. Llego una soplaza extra y es una mierda. Me gusta. Uf, 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 uf. Vale, vale. No te he entendido. Vale, vale. Hostia, hostia. Me han matado. Me ha explotado el bicho. Vale, te lo he visto. Eh, oh, sí, pero seguro que pago yo, porque la grija es una gitana. Ya, pero la grija es una gitana, pero está con uno que... Que yo no sé gitana. Pero bueno, igual me refiero a que no sé gitana. Pero que tampoco, que no sé a qué se refiere, pero no, vamos. Que yo invito, eh. Sí, a que no pagas. Claro, claro, claro. Sí, se invita a la grija, es buena. La grija es buena, chica. Invita siempre. Te puedo. Eh, ¿qué ha pasado? Vale, alojo, alojo, alojo. Vájate. Me estoy disparando, espérate, con esta no, con esta no, con esta no. Ahí, ya está. Le hemos reventado. Uy, me han dado un enegrarama morado de esos. Hola, morena. Ah, mira, hay una morena 2222 y una rubia 2222. Toma ya. ¿Qué pasa? Ahí, eso es con penetración. Polo, polo, polo. Polo de líder, líder, líder. Polo de líder, sígueme, sígueme. Deja esas multis. ¿Cómo? Es que hagan un multi. Es que no tengo multi yo. O sea, no sé cómo hacer ahora el multi. Lo sé hacer con el ordenador, pero desde el móvil me he más complicado. Morena. Buena, morena. ¿Qué pasa? Que no he dicho nada. Hola, morena. Buenas. Deja esas multis. Por ver. Hola. Qué gracioso. Ahí están hablando justo. Rubia 2222 y morena 2222. Ahora falta pelirroja 2222. ¿Dónde está? De verdad. Nos falta. Bueno, Marcelo. Marcelo se está poniendo ahora la pota. ¿Por qué? Dime cosita. Morena, rubia, tal. No sé. Oye, Marcelo. Marcelo, qué bolsillo. Este es el del vídeo, del principio. Ah, sí, o sí. Sí, pero ahora aquí está viejo. Ah, es que soy la misma persona. Ah, vale, vale. Que rubia y morena son la misma. Ah, vale, vale. Pero qué eres, rubia o morena. Qué peligroja, coño. Qué seguro. Casi te llamo alumna, pero. Joder, qué multis. Ahora eres multicuentas. Ah, vale, vale. Yo es que soy un poco corto, Marcelo. Ya lo sabes tú, tío. Me cuesta, me cuesta. Me cuesta. Tengo suerte de compartir con ustedes. Yo sé que luego no se tiene que estrenar con nosotros. Muchas gracias, rubia. Pues luego yo te doy follow a las dos cuentas. Ya, ya os digo. Luego cuando salga, os doy follow a todo. Sí, yo le tengo que dar también follow a... A la morena 222. No, le di a rubia, pero a morena no. Además, dice muchas predicciones. Pero no te di a ver eso. Pero celebra mi follow, hombre. A ver, le voy a dar un momento al wall, sigfax y le voy a dar un follow. Pero celebra mi follow, hombre. Celebralo, mi amor. Ah, que lo celebre. Espera, que no puedo. Estamos en vídeo. No te tiro cohetes y eso. Espera. Follow de líder, líder, líder. Follow de líder. Sígueme, sígueme. Ese follow. Gracias a todos los que me han dado follow. Sois unos magos. Ahí estamos, ahí estamos. Sois todos unos magos. Ay, ay. Ay, ay, ese es mi chico, madre. Vaya dos. Te como la cara, pero si las lentes, como dice el Marcelo. Que el vídeo no mola. No, que las lentes se indigestan, tío. Las lentes se indigestan. Vale, a ver. No es a puto que inventó Twitch. Sí, tío, te ha buscado la ruina, Marcelo, tío. Sí, sí. Pero tú eres muy masoquista. El que inventó Twitch debería de pagar, tío. Estás más cortados que mis huevos. Follow pa' morena también otra vez. Pues sí, tío. Y contra más años, más colgosos están los huevos, ¿sabes? Uh, qué guay. No sé si lo sabéis, pero los huevos nunca paran de crecer, ¿sabes? Contra más pies fuera, más largos te crecen, ¿sabes? Eso es no como las orejas. Pues sí, como las orejas y como la nariz y como todo. Que no para de crecer nunca. Entonces ya, Marcelo, entonces tiene unos cuantos añitos, ¿no? Ah, no, que no, que no es el Marcelo, es el Wolfaxi. Es el Wolfaxi. Sí, sí, sí. Vale, vale. Que lo acabo de leer. Bueno, pues como estabas hablando con él. Tiene un famoso Wolfaxi. De momento tengo 23. Cuando tenga 50 te diré. Ah, si eres jovencito, Wolfaxi, tío. Buah, te queda todavía guapo. Tal vez como Marcelo. Se da Marcelo de mí. Muy sofista, venga, me piro. Hasta luego, Lucas. Lo dice cachondeo, yo creo. ¿Cómo sabes, eh? Ya estás viejo. Sí, tío. Yo hay veces que estoy cagando y cuando cae el mojón me salpica los huevos, ya. No jodas, no digas esas cosas por Dios, que me quitas todo el encanto. Pierda esto todo, mi amor, ahí. Qué horror, qué horror, dice la luvia. Tablet, ¿qué le...? Ha puesto algún emoticono. ¡Uy, ese mola! Yo quiero aprender a hacer esos emoticonos, macho. A ver, tenemos que ir a... El infinito a salvo. Ah, no. Ha llegado a la torre de los informantes de tu victoria sobre los pecs. En el bosque infinito. Tiene un regalo para ti en el emberverso. Ah, que tengo que ir a la... ¡Uh! Tiene un regalo para mí. Quiero un regalo, por favor. Ah, pues vete, vete, vete. Sí, sí, sí. ¿Al viajero? Al viajero, eso. Ah, vale, vale. Quiero ese regalo, a ver qué me toca. ¿Ves? Es que es lo que dice Marcelo. ¿Qué pasa? Que tú no cagas o qué. Bueno, mis chicas son las señoritas. Dicen que no cagan alguna vez. No, yo sí, 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 sí lo hago. Pero soy más fina y lo digo con más finura. ¿Sabes? Yo voy al tigre. No. 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 No como todos. Todos comemos y hacemos nuestras cosas. Letty room. Tenemos que vivir. Eso, Amanda. Amanda el emoticono. Qué putada macho que no se vean los emoticonos. Algunos en el chat de... En el chat de la tele no, pero en el chat nuestro sí. De hecho, el de Rubia mola. Pero el emoticono que más me ha molado es el del José. El del chiquitín. Ese es el del bulldog. Me flipan los bulldogs. Me tienen enamorada los bulldogs. Ah, ya, ya. Yo soy una bulldog total. Vamos, me encantan. ¿Eres una perro toro? Sí. El inglés. El francés no. El francés es más... Perdón, por qué está aquí niño. Y tú que eres una señorita seria. Nada, nosotros podemos ser más serios. O sea, lo que pasa es que estamos ya con el cachondeo y ya difícil para gasar. Sí, pero es vuestra culpa. Si empezáis vosotros, estábamos muy tranquilos nosotros matando a gente. Y os metéis y nos ponéis a ganar de cosas. Ha empezado World Passy. World Passy, que te dice que estamos más colgados que sus huevos. Eso. A ver, nosotros somos más finos, en realidad, ¿eh? Mucho más. Bueno, habla por ti también, ¿sabes? Marcelo, sí, la culpa suele ser tuya siempre. Y será, claro, la culpa es mía, ¿no? Sí, Marcelo, sí. Suele ser tuya la culpa. Ah, mira, lo ha mandado. Lo ha mandado en mi chat, el Bulldog. ¡Ahí estamos! Eso, qué guapo. Ah, te aguantas. Yo sí. Me ha mandado una persona que fuera de pantalla o algo, hombre. Que no puedo, desde la... Esta no puedo. Mira, me ha mandado el Bulldog, el Rottweiler y el perrito que dice que es un perro grande. Que digo, yo soy un dragón, es un perro. Y te lo tengo que hacer más grande. Mis perritos. Envíamelo a mí, José, porque si no, él no lo ve. Lo tienes que enviarlo en mi chat. Eso es verdad, enviárselo en Chuchan. En Chuchan. En Chuchan de Chichona. Vamos a ver. En Chuchan de Chichona. ¿Dónde tengo que ir? Tienen en ververso, pero aquí es donde me dan mi regalo. A ver, te sigan pegando. Lluvia, que es mi... Ahí, ahí, me lo ha enviado. Que mi espalda aguanta. Ahí, ahí, ahí. Si tú tienes que tener una pedazo de espalda, que gane 7, Marcelo. A ver, tengo un enagrama. Me han dado 5 colores de los que te gustan, creo. Sí, aquí en el eververso, a lo mejor. Me parece que el masajista eres tú, ¿eh? Ah, no. Es que he dicho que iba a celebrar lo del... Lo del guapo, ¿no? Espérate. Ahí, ahí, celebra. Celebro, celebro. El follow, celebro el follow. Espérate, espérate. Tengo que hacer así y así, bailando. Ahí, tochachis. Cada palomita que me como es un follow vuestro. Me arrojillo ante vosotros, chavales. Ante todos los que me habéis dado. Ya, Morena. Ese también mola, Morena. Los emoticonos. El infinito asalo. Aquí me han dado algo. A ver, ¿qué es esto? Una recompensa por derrotar a los panoptes. Y reunir con vida a los dos hechiceros más poderosos. Toma ya. Contiene un enagrama luminoso. Ah, vale. Mira, un enagrama luminoso. Toma ya. Sí, aquí, aquí están. En el eververso. Ahí, ahí. Ahí lo tienen. ¿Y qué hago con eso? Que desencrista, no. Tienes que desencristar. Vale. Y eso lo desencrito en el otro lado, ¿no? No, ahí, ahí. En el mismo sitio. Aquí, aquí. ¿Y? Espérate. ¡Buh, qué medio! Aquí lo desencrista. Te tiene que salir. Cuando pinchas, te tiene que salir lo primero para desencristar. Me están petando de emoticonos como mola. Bueno, me como las que sean, tío. Los que me hayan dado follow. No pasa nada, hombre. Aunque sea uno o dos, no pasa nada, hombre. Ya ves tú. Como los de ese escrito, macho, mi amor. Yo soy muy agradecido, tío. Aunque sea un follow o una más, yo lo agradezco por siete. No pasa nada. No sé cómo. Aunque se me metan y me pongan hola, yo me doy con un canto en los dientes. Y me siento orgulloso. Socorro. No sé cómo desencristarlo. Ayúdame. A lo mejor lo haces en cristal, ya. Deberverso. No sé qué te debes. Pero si no me han dado nada. Me han dado un cubito amarillo. ¿Qué es eso? Acabo con un cubito amarillo. Sí, ya lo sé. Pero bueno, eso. Ya lo sé. A ver, ¿qué tengo que decir? Este pasa de mí. Ya no te quiero, hombre. No, te estoy diciendo que es lo primero que te tendría que salir. Es que a mí no me sale. Pero tú no me ves. Me estás viendo, no me estás viendo. Me caso. Sí, yo te estoy viendo. A ver, a ver, dale. Vale. Es que no tienes. No tienes para desencristar. Ya lo habrás desencristado. Te habrán dado cosas, mírate. Mírate que te habrán dado alguna nave o te habrán dado cosas. Que a mí no me han dado nada. A ver. Esto es lo que he cogido, a ver. ¿A qué ser rubia? Si con un follow yo me siento feliz. Es lo suyo. Me han dado una suscripción. Ole, pero es que una suscripción es una suscripción. Ya, ya no es lo mismo que un follow. Yo, el día que me den una suscripción, me pongo a saltar en la habitación. ¿Qué es la suscripción? Me pongo a pegar a saltos. Hago el pimo. Cada vez me pierdo. Las suscripciones cuando se suscriben a tu canal. Me parece que al tuyo ya se pueden suscribir, creo. No lo sé. Pero eso de suscribir, que es que yo no me entero. Macho, explícate. A ver, los fútbol 80. Yo no me he metido. Luego me meteré en su canal, pero seguro que tiene un montón de seguidores ya. No, cañón de mano o no. Estos cigarros de mierda que se apagan, macho. ¿Por qué me toman cañones de mano? No me gustan los cañones de mano. Me desesperaban. Mándame. Mándame. Tienes 50 grabados. Ya ves. Ya ves, chaval. Ah, entonces a ti, Chris, se te pueden suscribir también. Sí, pero si no... Ah, no, pero vale dinero. Yo no puedo. Eh, claro. El doble que tú. Ah, que tengo 25 ya. Ole, chaval. Pues antes tenía 21, creo. Ole, chaval. Tengo 25. Gracias, seguidores. Vale, aquí no veo lo del anagrama eso que me han dado de regalo. No sé qué podrían mandar, pero no lo veo. Que te lo habrán dado y lo habrás abierto ya. Que a mí no me ha salido nada. Me ha salido un coñadito. A ver. En las naves. ¿Han dado? ¿En serio me han dado un emblema de mierda? En serio. Eso es lo que me han dado. Solo haces directo los fitness. Claro, y bueno, nosotros, la crisis hace directo. Yo entre diario suelo hacer a partir de las 7 y media o por ahí, que es cuando vengo de currar. Es lo malo que tiene que trabajar, que no tienes tiempo. No tienes vida. Vale, no. Eso es verdad. Eso es verdad. Marcelo es el mejor. Bueno, vamos a decir que todos sois los mejores. Pero Marcelo tiene algo que no sé. Tiene un no sé qué, un que sé yo, que yo que sé, ¿sabes? Ah, claro, claro. Ahí estamos. No te pongo a hacerlo, ¿sabes? No, 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 no. Para nada. Mira aquí. El infinito, o sea, pero lo tengo aquí. A ver. Abrir. ¿Y esto qué es? A ver. Una recompensa por derrotar. Vale, bla, bla, bla. Lo abro. Ahora sí. Manda una nave, un espectro. Solo cuenta el número, ¿eh? Cuenta los viewers que haya. Así que más vale que pasen por sus canales, ¿eh? Sí, hombre. Hombre, yo la verdad es que de los poquitos que tengo normalmente suelen pasarse siempre y suelen ponerme, saludarme y se quedan un ratillo viéndome y tal. Eso es lo que mola, la verdad. Que coño que si tiene, aunque tengas cuatro o cinco, pero que tengas cuatro o cinco que te vean y que te hablen y que haya un poco de ambiente bueno, o sea, de momento yo, todos los que tengo son muy majos y me caen muy bien, la verdad. O sea, son personas con las que me podría ir seguramente a tomarme unas cervecitas y nos estaríamos en una risa. Que eso es lo que mola, ¿eh? A ver, lo encuentras, papá. Sí, sí. Me desagotan nada, va a ir. Sí, sí, manda una nave. Uh, cómo mola esta nave, me gusta. Un espectro, un espectro también, ¿no? Eh, sí, y un espectro. Y me han dado un nuevo reaparecer, como con chispitas de las. Eh, pues vale. Eh, quiero esa nave, quiero esa nave, me mola, me la voy a equipar. Equipar. Chachi. Y ya está. Ah, qué chula. Sí. Qué chula. Y creo que ya está, ¿no? Ah, qué guapo el efecto, qué guapo el efecto ese que te han dado. Que como que te salen dos... Dos chispitillas, algo así. Sí, no, te salen como dos... Dos clones tuyos, al lado. Te salen. Vale, y ahora ya que ya hemos hecho lo del... Ossis este, ¿ahora qué? Ahora tienes que seguir. Tienes que... No, tendrás alguna más para hacer, ¿eh? Creo que hay alguna más todavía. Te doy la bienvenida al renovar. Este tiene el mapa. Este tiene el mapa y le das al L2 y te marcarás ahí lo que tienes que hacer. Guay. Y nada, y luego si quieres la clip, que yo sé que vosotros sois del DEA, by daylight, luego me voy a echar una, hombre. Sí. Por lo menos para Marcelo, que yo sé que a Marcelo le gustan los juegos. Eh, y luego me vas a decirme que yo soy manca, Marcelo. Zasca. Vas a flipar. Sí, eso. Vas a flipar, Marcelo. Espera, espera, que me concentro. Bueno, a mí no se me da muy mal el DEA, lo que pasa es que no tengo... Eh, claro, claro. No juego mucho, ¿sabes? Pero no se me da muy mal, joder. Luego digo eso y como ha llegado las granadas, que digo que se me dan bien tirar las granadas y la tiro a la mierda. Claro. Y porotito me chico. ¿Qué es? Ahora que estáis acostumbrados a que pilla a la Chris primero, pues cuando me meta yo, seré yo el primero. Pilla. No, me ha gustado el de arriba. Este. Pues este. Ahora. Ah, estoy viendo tu directo. Mira, pues si queréis ver un poquito lo que tengo yo, chavales. La espada que llevo está guapísima. Se llama el... ¿Cómo se llama? ¿La espada que llevo? Separa coronas. Separa coronas. Claro, pues separa la corona de la cabeza. Separa cabezas. Molaría más. Vale. Y aquí no tengo nada porque lo borré todo. Vale, pues yo ya tengo. A ver, entonces ahora tendríamos que ir. Tienes que sacar el espectro. Sí, perdón. Tinta el mapa. Y le das al L2. Y... Y te sale ahí. Ah, por cierto, ayer estuve viendo tu directo. Y estuve viendo todo el directo. No lo estaba escuchando todo, pero lo estuve viendo. Y... Y cuando me di cuenta, tenía los datos puestos, macho. Uh... O sea, que he gastado todos los datos en ti, para que veas. Oh, bonito. Ahí, 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 pisa cuello. Wolf, así. A ver, que tengo que hacer. El crisol lo tengo al 0%. Ahora me pone... Es muy difícil tu nombre, Wolf. Tassi, tío. Es muy difícil. ¿Qué hago? Los renegados. Te voy a llamar Wolf. ¿Te importa que te llame Wolf? Lobito. Wolf. 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 O Wolf. Como quieras. Wolf. Wolfie o Wolf. Es que es muy difícil decir Wolf. Tassi, Wolf. Tassi, Wolf. Se queda en Wolf. A ver, escúchame. Claro, que lo paga McDonald, Marcelo. Tú que gastan los datos. Sí, pues no, no. Voy una mierda de sobrado, Marcelo, tío. Me quedé sin datos. Y yo creo que hace 5 o 6 días que me renovaron los datos. Cariño, hola. Estoy hablando. Hola. 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 Escúchame, que qué hago. Ah, no, hay que empezar con los renegados. Tienes que empezar con los renegados. Ah, vale. Ayuda, sí, para ayudar. Vale. De los antiguos. Pero, ¿dónde tengo que ir? No, amo. ¿No te lo pone? A ver, espera, queda tú. No. Para ayudar a Petra, Benji, retomar el control de la prisión de los antiguos. Con Petra. Tienes que hablar con Petra. Petra estará aquí, creo. ¿Esto qué es? Y con el arrey. Esto que es recompensar del plan. Ah, no, es Marte. Hay que ir a Marte. Hay que ir a Marte. ¿A Marte? Vale, espérate. Nunca pensé que llegaría a Marte. Y ya estamos a mi error. Ay, qué malo. Otro chiste malo. Cuenca de Elas, ¿no? Te ponía Cuenca de Elas, ¿no? O algo así. La estrategia. A ver, dale al L2. Mantén el L2 un segundo. Sí. Que lo vea. Lucha junto a Kaidi. Seis para ayudar a Petra Bench a retomar el control de la prisión de los antiguos. En Marte, no sé si es en Marte... No lo sé más. No, no. En Marte me sale la estrategia. El estratega, perdón. El estratega, claro, ahí es. Sí. Si es el estratega. Lo que tenemos que hacer, sí, sí. Ah, vale, vale. Que saldrá una misión azul, creo. Sí, es agua azul, pero no me sale el mapa entero. Y es que pasaron... A Marte. Pues les pago el pasaje. Marcelo quiere que nos vayamos a Marte, ya lo dejemos tranquilo. Estamos mitad en mitad, ¿eh? Nosotros nos comprenetramos bien con otros planetas, yo creo. A estas alturas. Sí. Guau. Nosotros vamos a Marte y todos los marcianos se van de allí porque no nos aguantan. La vida es frágil. Llegamos a Marte y los marcianos se independizan. Dicen, nos vamos a ir a otro lado. Vamos a dejarles a estos con su locura. Sí, sí. Vale. Yo creo que sí, no sé por qué. Cuando hacía un directo, fumo un montón. No tanto como Marcelo. No tanto como Marcelo. Me decía que ha llegado un punto que se fumaba 80 cigarros al día, macho. Hola. Ya se lo dije, digo, guau, chaval, si yo creo no hay tiempo. Dice, sí, sí. Dice, cuando duermes preso cuatro horas, sí que hay tiempo. Madre mía. Ah, mira, está saliendo de mí. Está muy guapo. Las pasiones son tan muy chulas. Alguien debe verlos. Nosotros debemos. Eso hace un guardián. Lleva ya tres pitis. Deja eso, hermano. Ya, sí, lo tengo que dejar, tío. Pero es muy difícil. Llevo tres pitis que has visto, tú, ¿sabes? Llevo un montón de pitis. Me he tomado medio paquete ya en lo que llevo de mañana, ¿sabes? Pues sí. Por el sitio, Marcelo. Por el sitio, ¿qué le pasa a Marcelo? Que dice que se está intentando reponer de lo... Se está intentando reponer de ayer. Ayer la verdad es que fue la hostia, macho. Me he visto un cachito del vídeo y le estaba viendo todo a Marcelo buscando gente por ahí. Por el sitio. Por cierto, Marcelo, ¿qué tal estás de tu catarro, tío? De tu bútex. Yo me fumo un leño cada noche. Y me he reformado. Cada noche. Y ya me he reformado. Yo antes me fumaba muchos leños. Pero lo dejé hace poquito. Lo dejé antes de noche vieja. Yo llevaba fumando de eso desde los 13 años, ¿sabes? Y me está costando. Y fumo más tabaco por eso. Porque antes me fumaba un cacharrillo y me quedaba sin fumar dos horas ya. ¡Uh! Que salen del hielo los bichos. ¡Qué feos! ¡Guau! Sí, sí. Están más todos guapos. ¡Oh, toma ya! No puedo preguntar. Sí, pero por eso... Pero qué tal vas, tío. ¿Cómo estás? Es que te pregunto en serio. Que no te pregunto qué preguntás, Machel. Que seguro que la Grimm ni te ha preguntado. No, no le pregunta al pobre. Es que estoy concentrado en el vídeo. ¡No me estoy enterando! ¡Una mierda! Está ahí las notas. Luchando con michos en el hielo. Está tan guapo. ¿Me la acabo de decir? Pues sí. No, joder. Pues no me ha dado tiempo a leerlo, Machel, tío. Gracias por preguntar. A ver. Ah, pero no la has apuesto, Machel. Ya la irás conociendo. Es muy buena, chica. Lo que pasa es que es un poquito despistada. ¿Quién, yo? ¿Qué mal me ha quedado eso? Me tendría que haber quedado callada. Es un poco despistada. ¿Quién, yo? Espero que me hayas puesto... Marcelo, no, por leer. Pero espero que me hayas puesto que estás mejor ya, tío. Ha puesto. Pues en los fines del mismo, ¿sabes? Es cuando ya empiezas a expulsar toda la mierda y tal. Ah, vale, vale. Que ya estás echando toda la mierda. Ajá. Vale, vale. Eso es lo bueno. Cuando empiezas a echar los flemotes ya y la mierda, ahí es que lo estás dejando. Que no pasó de ti, Marcelo. Cuando está griposo, los suyos pegáselo a alguien. Y en cuanto se lo pegás a alguien, se te quita a ti, ¿sabes? El primer lugar donde la humanidad encontró al viajero. Hogar del complejo Clubespray. ¿Ves cómo era Marte? Sabía yo que era Marte. ¿Qué dicen ti yo? No se han mantenido ocultas esas maravillosas. Vaya par, si no te haces una idea, Wolf. Si te pasa más por aquí, fliparás. Roberto, no me estoy entrando en una puerta abierta. Wolf Tash, yo prefiero no hablar de política, tío. Pues la política lo único que hace es buscar discusiones y buscar historias. Cada uno que haga lo que quiera. Que haga lo correcto y punto. Y que se informe. Que se informe bien antes de votar. Que luego votan. Hay que informarse primero, exactamente. Hay que informarse bien. Que unos te dicen, vamos a hacer esto. Y por otro lado, sí, van a hacer esto. Y te van a dar por culo por tres lados. O sea, es diferente. Hay que votar al obrero, por Dios. No a los ricos. No opino bien. Ya está, lo es fine. Yo no opino bien. Que dicen cosas, pero esas cosas lo hacen para engañar a la gente, ¿sabes? Hay que votar al que mire por ti. No al que mire por... Me entero de una puta mierda. Dice, pero eso ya lo sabemos todos. No me entero de nada. El que no me entero de nada, coño. No voy a sacar ese tema, no voy a sacar ese tema porque no opino bien. O sea... No, yo ya se lo he dicho, yo no opino bien. Yo no opino bien y como me ponga a hablar mejor política, mejor no hablar en estos temas porque... Porque les pisaba la cabeza directamente. Así que mejor no hablo. No ves lo que te digo, Nur. No, nunca se entera de nada. No. Y mejor que no me entere. Yo no hablo ni de política ni de religión, chavales. Así que no hablar de eso, por favor. A mí me gusta. Así me gusta, chavales. Ahí, ahí. Claro que sí. No sé lo que te gusta, pero si te gusta, está bien. Pues que les pisaba la cabeza. Ahí, ahí. Ah, eso no es nada. Eso sí. Me alegro, me alegro que no... Que no opine bien de eso. También. ¿Estás a salvo? No sé qué que hacer. Casi me tiro para abajo. Hay que ir al puntito ese, pero déjame mirar un momento. Déjame mirar un momento. Ah, bueno, sí, vale. Vale, vale. Joder, estamos lejillos, eh. Yo opino lo que dice la Cris, que antes de hacer nada hay que informarse bien. Sí. Y no solo ver lo que te cuentan unos, sino informarte, saber lo que es y no lo que te cuenta la tele. Porque la tele está compradísima. O sea, lo que te dicen por la tele, eso lo dicen porque les pagan. O sea, no lo dicen porque lo crean. Y omiten muchas cosas que si no te informan... A ver, espérate, ¿para dónde hay que ir? Un momento. Ah, mira, por aquí, por la gruta. De media hora. Hablando, pensando que era internet. Pero si tiene huevo la cosa. Marcelo, ¿pero qué cojones? ¿El qué? ¿Qué pone Marcelo? Así como lo ves. Ah, ah, mierda. Me han enterado, yo sé. A mí me han matado. ¡Pasales! ¿Cómo estáis? Qué mal aquí, vellado, tío. Estamos con el estratega, tío. Acaba de empezar la gris. Sí, chachi. Ahora únete, Alex. Sí, ahora me meto. Espérate. Ahí, ahí. Ten cuidado con los que explotan aquí, que son unos cabrones, ¿eh? ¿Cuáles son los que explotan? Ya lo verás, ya lo verás. Sí, estoy en la tabla de Robert. Lo que pasa es que ahora no podía. Se me han matado por intentarle, ¿eh? Espera, Marcelo. Si es que estoy ahora mismo toroca, matando. Espera un momento. Que me van a matar y luego dices que soy manca. ¿Me cubres? A ver, vale. Espérate, cúbreme. Es que has escrito mucho manacero. A ver. El 5 de marzo sale una nueva expansión del paso anual. ¿Lo tenéis comprado? Que va, tío. El paso anual, no. Si me pillé la expansión de los renegados, porque estaba rebajada. Estaba a mitad de precio. Y venían las tres expansiones y tal. Pero no, es que a mí no me gusta gastarme dinero en expansiones ni en juegos, tío. Porque soy de los que... Ah, vale, Marcelo. Si pagan por un juego, ya me jode tener que pagar de nuevo, ¿sí? A ver, en el mío que habéis puesto, a ver. No digo cosas, que luego la Chris se lanza un speech hablando. Ya, 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 ya. Ya lo he leído. Cállate, cállate. Que lo he leído. Que no me enteraría bien, coño. Estaba ahí concentrada con la rubia jugando al de Abad Dainley, que es lo que te gusta. Y si quieres concentración, no puede haber de todo. O sea, vamos a ver. No entiendo eso del toticón, eh. Eso del toticón, que es. Yo no estaba, Marcelo, tío. Yo... Venga ya, manacribillado. Si te van a matar, que te van a matar. No. Vete de ahí, vete de ahí. ¿Has visto esa granada, Marcelo? ¿Cómo te gustan las granadas que tiene? Sí, yo también he tirado. Nosotros hemos ahí dado por todos lados. Es que este es duro de cojones, macho. Estos son muy duros, eh. Sí, sí, estos están chetados, ya. Ah, bueno, que estás en nivel muy bajo tú, ¿verdad? Claro, que estoy en un nivel muy bajito. Vamos a ver, ya me están aquí virando. Alex, eh... Eso me pasaba a mí. Sí, estoy de camino. Ah, vale, vale, vale. Como me gusta la pistola esta. Los cañones de mano. Se revientan de flip. Que a este no le quito nada de vida. Yo lo flipo. Espérate. A mí con dos toques me mataban. Claro, hoy a mí. Sí, estaba en nivel 30. A mí se están en nivel 25, ¿verdad? Estos son los que explotan, Chris. Vale, no sé. Estos que vienen ahora. No sé por qué me... No sé por qué me... Ya sé para qué son las plumas esas. Que sí, la concentración. Las plumas. Algo me ha dicho José, pero no me enteras muy bien, tío. ¿Para qué son? Se ve que son para darnos nuevos poderes. ¿Qué pluma? Ah, sí, me lo ha dicho, es verdad. Para las nuevas subclases. Me ha dicho que luego me lo explicaba. Pues dice que hay en cada subclase... ...hay tres subclases integradas dentro. Pero no lo he llegado a ver. ¡Ostras! Las primeras son fáciles coger, pero las otras... ...la segunda y la tercera no sé cómo se coge. Alex, mira, está por ahí Alex. Ya, estoy yendo, eh. Es que estoy lejos. Claro, claro, espérate. Vale, vale. Esperamos. Esperamos. Wolfasi, emparador, dile a tu novia que se cumple medallones de escuadra. Enververso, y así sube más rápido. Medallones de escuadra. No sé ni lo que es eso. Yo que se cumple medallones de escuadra. Yo tampoco, pero cuando vayamos al viajero... Sí, lo miramos. ...nos metemos en el Eververso, nos metemos en donde el Eververso y vemos a ver lo que son los medallones. Ah, para que suba más rápido de nivel. Ah, escucha, pues si quieres, Alex. ¿Tú has gastado tu medallón S para subir de experiencia? Ah, no. Pues si quieres, úsalo, ¿sabes? Si quieres. Sí, espérate a que me junte. Tenemos cuatro horas. Tenemos cuatro horas de subida más rápida de nivel y todo eso. Ah, vale, pero yo luego tengo que irme un momento. En un ratito me tendré que pirar y luego vuelvo, eh. O sea, volver, vuelvo. ¿Vuelves? No me vas a dejar abandonado, guapa. No. No te mueras, no te mueras. Yo me he roido ante ti. Me he muerto. Coroname, caballero. No, ahora te estoy haciendo otra cosa. Sí, sí, sí. Los niños de los mismos niños por aquí. En cogida los niños. Los niños por la escapa mayor de 18, pero... Pero siempre hay alguno. Que los niños son unos listos y se ponen que tienen 18 siempre los cabrones. Ayer, ayer se me metió uno que tenía 11 años, ¿sabes? No jodas. Para que le agregara la play, ¿sabes? El jodido. Ay, qué bueno. ¿Entonces le doy a eso o no? Sí, quieres esperarte un poquito, porque luego se va a ir. No, pero si vais a jugar... No se va a jugar lo que quieras, si yo voy a usarlo para ti. Si es al final no te va a dar tiempo de usarlo, ¿sabes? No, para mí yo me puedo esperar. Ha sido eso. Pues como verás que... De aparición limitada. Buah, buah. Pues aquí entonces lo llevo un poquito jodido, ¿eh? Ahí va. Si no, tío. Este arma es una máquina. Pues mola, tío. Yo el cañón de mano, tío. Me encantan los cañones de mano. Son... Parecen pistolas, ¿sabes? Pero hostia, revientan, cabrón. Un tiro en la cabeza... Ay, a mí no me gustan nada. ¡Ah! No sé. ¡Ah, ese es mío! ¡Ah, me la habéis quitado! Se llama cuando mata, suelta unas bolitas de vacío... ¡Uh! Y siguen enemigos. ¡Ah, qué chulo! ¡Ah, pues qué chula el arma que tiene! Dice World Pass y que se arma cuando mata, suelta unas bolitas de vacío... ...y llena a los enemigos. ¡Ele, dale! Es lo que te gusta, ¿eh, guatillo? Sí, tío, me encanta el cañón de mano. No es como lo utilizo yo el cañón de mano. La lanza gravitatoria. La lanza... ¡Chiquitín! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, José? ¿Qué tal? A ver... A ver, ha habido algo que no he leído, tío. Creo que ha habido algo que ha puesto Marce, ¿no? ¿El qué? Ah, que se llama... Tu arma se llama lanza gravitatoria, ¿no? ¿Vale? Pues no lo será, lo miraré bien. Seguramente, porque lo dice José, que es una máquina que se lo sabe todo el juego. Sí, seguro, ¿eh? Sí. ¡Uy, por favor! Pues está guapa, tío. Está guapa la lanza de la gravitatoria. Ahí va. ¡Chiquita mala! ¡Joder! ¡Eh, mierda, he fallado! ¡Ah, no, no he fallado, no he fallado! La he puesto en chiquita mala. ¡Joder, tío! Ahí va, me han matado, tío. ¡Ya voy! Gracias, mi amor. Mi salvadora. Las plumas. Tú coge todas las plumas. ¿Qué plumas? ¿Qué plumas? En el suelo hay cosas azules pequeñitas. No, pero creo que salen color renovado. No, a mí me está saliendo aquí, ¿eh? No, no sé. A mí me está saliendo en todos lados. Mira, aquí hay una pluma. Yo aquí tengo una. ¿Dónde? ¡Ay, mierda! Me... Se me ha metido. Con el suelo. Cuando mates enemigos gordos, te salen plumas. Eh, caballeros y cosas de esas gordas, te salen plumitas. A mí me están saliendo, ¿eh, Ale? Yo es que creo que haya conseguido la junta y hay que conseguir. Ah, eso de las plumas es individual, pone José. Veo que le enseñe bien, entonces, Marcelo. Si usa tu super... Ah, a mí me dices que utilice la super sitio. Tío, es que se me olvida utilizarla, perdona. Tú las tienes porque habrás hecho las dos primeras misiones de los renegados. Ah, vale. Claro, que yo no tengo ninguna de los renegados, ¿no? Claro, no. No, es después de esta. Sí. Ah. Vale, pues gracias, Wolf. O sea, tú ya las has conseguido antes, joe, macho. Ya las has conseguido todas, entonces, tú, Ale. Sí, creo que sí, porque ya no me salen más. Ahora me manda, que tengo que ir ahí. Pero bueno, luego. Ay, yo. Vale. Claro, dice José, que ya os había dicho muchas veces que cuanto antes useis la super, antes se le recarga. Se le recarga la munición, dice. Es que se me olvida, José. Sí, se te recarga la super, la super. Sí, es que se me olvida, José, tío. Es que vas tan chetado, si la super, que ya, ¿sabes? Es como, no sé, ¿sabes? Se me olvida usarla, tío. La voy a usar más, hombre. Cada vez que la tengas recarga, la voy a usar, aunque no haya casi enemigos. Vale. Tú también, tú, cuando tengas la super descargada, cariño, un trabajo, ¿no? Pero Ikora dijo que Rasputin estaba atrapado en la Tierra. Rasputin es capaz de funcionar en múltiples sistemas al mismo tiempo. Así que todas esas veces que la vanguardia intentaba hablarle en el cosmódromo... Se enfrentaban a fragmentos de Rasputin abandonados tras el colapso. Sí, guau, sí. Nos tienen informar de todo. Lo que pasa es que somos unos notas. Sí. Ahí mejor. A ver, sí. Vale. Gracias. De nada. A mí ese Rasputin me da muy mala espina. Sí, José, a mí también me da muy mala espina. Y además creo que lo conozco ya. Uy, chaval, chaval. Ah, me voy a poner el frango. Perdón, un segundito. Me voy a poner el frango este. Que no es posible antes. Ostras. ¡Hostia! Me he reventado ya a mí misma. Ah, vale. A ver, está, Alex. Ahí va. Sí, sí. Ya me está reuniendo. Gracias, Alex. Hola. Ahí va. Bien. Ah, ah. Bien, pardito. 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 Ah no, para nada Guau, guau, man, aquí ya me han matado Estoy contigo, estoy contigo Están mochetaos, eh Sí, pero bueno, ahora va subiendo de nivel rápido Sí, tú lo dices, te creeré Sí Por lo menos, pasándote esta del estadera, por lo menos subes al 31 Buñedad Ya por esto, cabrón Para meter una granada en torta Madre, 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 qué locura Olé, mandame la grama, morado Olé, olé Toma ya Toma ya Un cristal, qué guapo Hola Voy a ponerme bien que estoy El acceso principal está encriptado Vale, Marcelo Juntos llegaremos más allá de las estrellas Ahí hay, con los machos, Marcelo Con los machos Luego te voy a dar lo que tú quieres, hombre Marcelo No piensen mal Una partida de bebé Una partida de bebé ¿Sí? El encuentro de Rasputin se alberga en una estructura separada Espero que nos importe explorar un poco A ver O sea que Wolf Wolf juega al Destiny Por lo que veo Porque Sí, porque sí sabe tanto Claro A ver Nosotros somos nuevos en el Destiny Yo creo que Alex sabe más que nosotros Sí Ya con los tres días que lleva enganchado Que va, que va Eh, requiere frecuencia de anulación Ah, mira, aquí hay una cosa A ver si lo tenéis vosotros ¿El qué? No, no la tengo Espera, espera A ver, ¿el qué? Si no, no tenéis vosotros Dudo mucho Eh, no 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 sé ¿Qué será? Me voy a cambiar la ulti Un segundito Porque es que llevo la super esta Que no me gusta una mierda Esta maladra Quiero ¿Cuál ades? Uy, cómo me mola tu arma ades Me mola mazo Sí, sí, está muy chula Brilla ahí todo Por dicho ¿El arma brilla? Ah, qué guapa Ah, ya ha visto, chaval Creo que aquí tenías algo para romper tú, Chris ¿Eh? ¿Te aparece algo aquí? No Ah, nos hemos saltado uno Nos hemos pasado uno Vente para acá, Chris ¿El qué? ¿Un qué? ¿Para romper qué? ¿Qué es eso? Una cosa, una cosa Pero tiene, a ver Esos eran balas Creo que naranjas ¿Tienes alguna más que sea de fuego? Eh, sí Pero no las tengo equipadas Bueno, pues Póntela Póntela A ver si tiene munición Espera un segundito A ver Vale Un momento Ah, no, aquí no en el de estar Eh, un arma Pero es que es una Es que es de peor nivel Entonces No, no, no pasa nada Es para hacer una cosa aquí Es para hacer una cosa aquí ahora Vale Ya está Solo vale con armas de fuego Mira No me acuerdo Era más patrón Era más patrón ¿Ojo de tanto? Sí, sí No, no, no mucho más No mucho más Aquí Mira aquí abajo Aquí, aquí te tiene que salir a ti algo Un dibujito de algo Ah, sí, me sale una cosa luna Disparale Disparale y rompela Me han dado un fragmento de memoria perdida Vale, vale Vale, espera Que me tengo que volver a equipar No había otro Pero no sé dónde estaba macho Que también no lo hemos pasado Por aquí arriba No, aquí no había ninguno No, aquí no había Era más adelante Ah, aquí Calla Es que el cañado de mano no esté mejor Pero prefiero esto, sinceramente Para que no nos vamos a engañar Mira, chiquitita Vale ¿Aquí? ¿Aquí o no? Tú cuando veas algún simbolito Te has quedado más o menos con el simbolito Sí Buenas, Nacho, tío ¿Qué tal? Hola, Nacho Buenas, Nacho Súper bien, tío Joder, pues yo que me alegro, tío Un montón Mira, aquí hay otro simbolito De arma moradita De arma moradita Nosotros también estamos bien Yo por lo menos Chachi ¿Vosotros cómo estáis, chicos? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están ustedes? Bien Ay, señor Ay, ay, que me caigo Ah, no pasa nada Vale, vale, vale Ay, no, que se des tú Cállate O sea, aquí no veo nada sospechoso Buenas, mi caballero Ya no Ah, mira Ostras, ostras Ahí va Me han matado Ay, bruja Me han matado Me han matado Me espero, ¿no? Que me... Sí, sí Estamos aquí al lado Chachi, gracias Pero esto ¿Qué pasa contigo? Con tu rollo Pues la espada revienta Que flipa Pedazo de espada Ah, que sí Ah, que mola Es una espada de caballero, tío Una... Separa coronas Es por aquí arriba, ¿eh? Ok Lo que mola Cuando llevas la espada Que lo ves en tercera persona Luego te pones un arma Y se te cambia Y se va a llevar un puñetazo Vale, hay que ir por aquí Hostia, hostia Que me ha pasado He pasado por un cable O algo que me ha electrocutado Tenemos ¿Sí o no? Venga, Rasputín Pórtate bien conmigo Rasputín, Rasputín ¿Por qué eres tú, Tampillín? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Ah, la Valkiria Cógela, cógela Guapo Que nos ha oído ¿Qué es esto? Figao con esto Vamos a apuntar y disparar Pego, pego A ver Va a caer de aparición limitada Sí, sí ¿Dónde estás? ¿Ha muerto? No, no, no Me ha acabado Ah, me han matado Me han matado Vale, vale Te podemos revivir Aquí hay otra Valkiria Gracias, Alex Vale, a ver Madre, 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 madre Que otra vez estoy a poca vida Eh, he caído Ah, vale, vale ¿Puedes ir tú? Aguanta, aguanta Sí, sí, estoy yo Otra vez me he caído Jajajajajaja Ay Vale, te he caído Tiene puta locura ¿Qué traes tuya? La ulti, la ulti Luego no la uso Al 10 o no la uso Otra vez me han matado Tío, se acaba de coger El cachorro ese Aguanta, aguanta Sí, sí, sí Matad, matad Vale, vale Cubriro ¿Qué tienes uno detrás? Está muerto Joder Está durito, eh ¿Hay más? Voy a cogerlo ahora Ah, vale Ya la he cogido Ah, no la he cogido No, la has cogido tú La has cogido tú Ok, polla Si tengo yo mi superpoder también Ah Mierda Mierda, mierda Muere 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 Ah No, 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 no No, 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 no No te falta Ah, no, no, no Me vuelvo loca Vale Vale, un montón de hojas No, no Vale La puerta está abierta ¿Es cosa tuya? Eh, José Si estás por ahí Vale, vale Ya, ya lo he usado Perdón, José ¿Has visto? Antes de que me lo dijeras Eh, le he usado Que te iba a decir Las hojas esas Simplemente hay que cogerlas No hay que hacer nada con ellas ¿No? Cuando llegue un punto Se hará y ya está ¿No? Ay Tiro un fuego completado Ole Eh, José Las plumas esas Simplemente tengo que irlas cogiendo Y tal Y ya llega un punto Que se llenará ¿No? Esas cuando llegas a un punto Te darán Una misión Ah, vale 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 Perfecto Ahí va, ahí va Nos pagaban Nos pagaban Todos los paletes Pero en lugar De estar con tus hermanos Cuando Goul vino a por nosotros Estabas aquí Haciendo lo de siempre Lo que nunca deberías haber hecho Hice lo que creía correcto Vine aquí Para proteger a la humanidad ¿No es lo que se supone Que hacen los guardianes? Está guay verlo en cada persona Ah, sí, Nacho No lo había visto, tío Sí, está mazo de guapo En cada persona Intentas proteger a todo el mundo Pero no puedes Tiene que haber un modo mejor ¿Y crees que Rasputin Es la respuesta? Ya no dice nada Es un arma rota Muy peligrosa Para dejarla sola E impredecible de usar Quizá tengas razón Quizá no tenga nada que decir O... O quizá Nunca nos hemos molestado En preguntarle ¿Qué quiere? No tengo tiempo Para discutir esto una vez más No tenías derecho Tengo todo el derecho No comprendes la conexión Que comparto con Rasputin Mira Deja que te lo enseñe Vale Deberíamos averiguar ¿Qué está haciendo eso exactamente? Yo te lo diré Rasputin no es lo único En Marte que ha despertado Ya me acuerdo de esto Madre mía Que hijoputa Cállate Spoiler Spoiler no Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Sí, siempre me das pistas Esto es como mi hermana Cuando me destripa las series Me enfado con ella Digo ¿En serio? ¿En serio me tienes que destripar? Dice Ay, que pensaba que No te he dicho nada Digo Pero coño Dos más dos Y uno más uno Claro Uno más uno son siete ¿Quién me lo iba a decir? Ahora vamos al viajero Vale, te han dado algo, ¿no? Del viajero Un enagrama en cristal Algo de eso, ¿no? Eh, no Dos No Creo que no Y a mí me han dado algo Pero a ti creo que te habían dado algo Que decías que tenías que ir al viajero Antes Eh, no Porque ha dicho Wolf Creo que era Que Ah, no Pero eso ahora no lo Sí, pero eso ahora no lo haré Pero vamos Vamos Si que Ale Si lo quiere hacer A ver si lo quiere hacer Que lo haga ahora Ay, mira Veo aquí una cosita para disparar Con un arma blanca Vale Esta no es Alma normal Sí Con una armada que tengan Vale Chachi Y me da un polvito Eso nos dijo Nos dijo José que eso De todas maneras Que no nos liamos a buscarlo Porque hay 45 repartidos por Tolmopa Que eso un día nos metamos en YouTube Y nos lo vayamos haciendo todos Uno por uno, ¿sabes? ¿Vamos al viajero entonces? Vale 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 A ver Ale ¿Cómo estás? ¿No tienes que hablar con la tía esta? Ah, de verdad Habla con la tía esta primero Vale Vale, vale, vale Me da tres armas Me da tres armas Solo puedes elegir una Solo puedes elegir una Madre mía Elige la que más te guste Pues a ver Esto es un fusil explorador Fusil de pulso Fusil automático Sí, yo... Espera un momento Es que no sé cuál coger Espera Me voy a salir un momento Y voy a mirar A ver El fusil de pulso Me parece que es De ráfagas Que no te gustan El fusil automático Me mueva Ta-ta-ta 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 Pero... Fusil de pulsos Tengo uno Que tampoco Que me llame Bueno, no Vale, me cojo el fusil Ya automático Tengo doce Estadistas de estas Se las voy a dar, ¿no? ¿Quién es? Serafina Serafita Tengo doce No, no, espera ¿No? Espera ¿Y los contratos Los cojo? Sí Ah, con la Serafita Ah, sí, vale Dale, Serafita Si quieres con la Serafita Esa Y fragmento de leyenda Puedes comprar la armadura Que hay abajo Toda la equipación Esa que hay abajo Cabán derrotado Baja de precisión Y bajas cuerpo a cuerpo Vale Ah, tengo nada Ya, ya no tengo nada Ya no me ha llegado para nada Pero bueno Se lo he dado Ya ha sido completado Vale Vale Solo tenemos que confiar en él Y entonces él confiará en nosotros Qué guapo me han dado Follow me parece De tres o cuatro No, ya Qué guapo Luego me meteré Y le devolveré el follow Ya estás de vuelta ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué guapo? Ufff Ufff Cuex Cuex Ya a Marte Vale Y a ver Que me han dado unas botas 286 Sorpresa Surprise, madafaca Eh Rasputín predijo tu regreso Es broma Vale Vale Pues vamos a viajar Hay una cajita aquí chicos Si la queréis A ver ¿Dónde? 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 ¿Ca y el qué? Aquí que me carga Una cajita de estas Que mata a un tocho Y no da un atajo Ya voy Es por abajo, eh Es por abajo ¿Por abajo? Hay que bajar a la parte de abajo Sí ¿Cómo coño? Espera ¿Por aquí? Se me ha quedado el mando sin batería ¿Dónde estás coño? No te... Ah vale Por aquí Estoy metido en la cueva Ah, es uno como una especie de cajita Ah mira, ahí hay Ah, mira, ahí hay Yo te lo voy a tirar Ah, mira, ahí hay otro cofre ¿Dónde? ¿Dónde está el cofre? Aquí hay uno Ah, mira, manda un saber Y aquí dentro hay otro Aquí dentro hay otro Ahí va A lo mejor ha desaparecido Mira Sí, eso le ha tardado mucho No me sale nada No, ha desaparecido Aunque hay un huevo Vale, pues si quieres ir al viajero Cuando tú quieras Vale 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 Eh, vale Nos vamos al patio ¡Yupi! Espera, eh, chicos ¿Tenéis hora a la mano? Cinco y una Cinco y una Muy bien, ya ¿Estás comido? Sí Gachas Ole, gachas Me estoy acordando del último día Que comí en migas Con tu madre me puso Hasta el culo Luego nos tomamos el cóctel ese ¿Cómo se llamaba? Madre calla Porto India Ginebra de los cojones No vuelvo a ver más Eso cuando me puse mal a Ale Que dije Me he puesto malísima Te sobró la última La verdad Te sobró la última Me sobraron las dos últimas No, pues la primera Yo qué sé Yo con la primera No me siento mal Esta manera es que fue una mezcla Ahí entre las migas Y tal Que nos pusimos hasta el culo Sobre todo tú Hasta el culo Me diga Bueno, yo también O sea Pero, hostia No Parece que no sube Porque entra muy fácil ¿Sabes? Pero, hostia Ey, a ver si yo tenemos la misma nave ¿No? Sí No lo sé Creo que sí Que es la misma Sí, esa pequeñita Es mosquitos Vale, pues yo ahora imagino Por dejaré aquí Y me pide Y me pide Vale Ahora nos liamos A decir yo Hacer por ahí Cositas Sí, tenemos que hacer Lo de las plumas Esas Ahí lo que nos Sí Sí Si yo todavía no Tú dices que ya has llenado Todas las plumas ¿No? Sí, me manda A yo A mí todavía A mí ya te digo Todavía no No he cogido todas las plumas No sé cuántas me faltarán Es que no sé dónde mirar Lo de las plumas José Si estás por ahí No sé si estás por ahí Pero si estás por ahí ¿Cómo sé cuántas plumas Me faltan, tío? Yo creo que no Que no está por ahí Míralo Tú lo puedes ver No, me salves tú Y yo ahora mismo En espectadores O sea que es que no No, pero esos son Los moderadores Ah, mira Así está Así está Creo que era En alguna subclase A ver Voy a mirarlo A ver Un segundito Los martillos Están No sé qué A ver Voy a meterme en esta Tengo un enagrama Grabado Uy, qué guay Aquí no me sale No me sale nada aquí O sí, espérate Bueno, voy a mirar Voy a mirar aquí No, aquí no me sale Voy a mirar en esta Tampoco Tampoco, macho Os trae esto, tío Pues no veo nada, jose No lo veo No lo sé, macho Porque he cogido un montón, tío Dale al táctil Y al L2 Vale A ver Castil Y el L2 Ay, mira Aquí hay otra pelota Guay Ah, el 98% Vale, me falta nada Pon atención a visiones de luz Mientras completas operaciones Estropellas Ahí, el 98% Vale, gracias, jose Tío Muchas gracias Vale, me queda poco Ya lo tres, casi, sí Cuando le susurras al vacío El vacío te responde No, estás mal Ahí con una grama Ole Un nuevo guante O sea, ¿en serio me han dado Una armadura de 10 de defensa? ¿En serio? ¿En serio? Sí, a mí también me la dieron Pero eso no pasa nada Porque eso las rompes Y luego las puedes volver a sacar De tu nivel Pero que es de 10 Ah, pero mira Manda 100 Chupi Manda 100 polvitos estelares Qué guay Ole ¿Polvos estelares o polvos luminosos? Luminosos Luminosos Que me equivoco con los de Pokémon Sí Ah, no Pues pone Pone José Que esas no se pueden sacar Mentiroso Vale, perdón Ha sido un poco mentiroso Dice José Pues no, no se pueden sacar Pues no sé para qué servirán Y entonces para qué sirven Si te dan de nivel 10 A lo mejor para subir las de nivel Esas más que nada Son de colección Ah Que son más que nada Para coleccionarlas Dice Paso, paso No, pelota Se me ha caído Se me ha caído La pelota Y luego si te gustan Las puedes subir Si te gustan mucho Vale, vale O sea, esas Esas mejor guardarlas Ahí en el almacén Y si en algún momento Las quieres subir y tal Pues las tienes aquí En el depósito este Ves, guapa Ok, ok Está entrando Vale, pues No sé Pues Me quedan pocas plumas ¿Sabes? Si quieres Vamos a algún lado Y consigo las poquillas plumas Que me faltan Sí Y ya hacemos la misión esa Claro A lo mejor es individual La misión No sé Sí, es individual Porque es para el superpoder Ese Claro Yo quiero Te ayuda a conseguirlas Y ya Cada uno Nos lo hacemos ¿Has hecho las de Las de picas o no? ¿Eh? La de las de picas La arma de Hay que ir Ah, no No No, no he hecho No Eso no lo he hecho todavía Todo no te sale Tocará con la cora, creo Inventario Búsqueda La primera que te sale El amarillo Testamento No, a mí me sale la segunda Déjame me sale otra Que pone Destructor de mundos Ah, vale Inclusión de leviatán Haz de picas Sí, reclama El haz de picas Seguir A ver Esa misión es individual Pone José Sí Vale Vale, vale Ah, pues dos individuales Si quieres Hacemos esas dos misiones Ya conseguirá Bueno, con esas misión Ya conseguirán las plumas Digo yo Vale, la del haz de picas Vale Claro, la hacemos esa Y después ya La del poder ¿Qué hay que hacer? Hay que hablar con alguien ¿No? Para hacer esa Los escobiertos están dispersados Y en silencio A ver Ah, yo le he dado a seguir Le he dado a seguir misión Pero no me sale nada Uldren Tiene que hablar con Uldrenshof Creo Es seguir con la historia De los renegados Ah, que pone Dice José Que el haz de picas Hay que seguir con la historia De los renegados Ah, entonces no Entonces nos esperamos No, entonces no Nos esperamos a A África Eh, vale Y reclaman a El haz de picas A Uldrenshof Ya no salen los cupones De fideos aquí Ya no te salen Pues yo lo tengo El cupón de fideos todavía Ya no salen, digo ¿Cómo que ya no salen? Pues que ya no salen Que antes salían Donde los fideos Y ya no salen Vale, pues Eh, lo dejo Aquí Chicos Y Y después Vengo A ver Vale Muy bien Pues aquí te esperaremos Sí, pues lo tengo Todo aquí Más o menos Cogido Así que Chachi Chachi Lo raro Lo que me parece Más raro Que todavía no hay Uy, como molan los guantes Mira, tienen lucecitas ¿Dónde estáis? Ah, sí, esos son los que tiene Alex Alex, tenemos el mismo guante Sí, es verdad Tú eres cazadora, ¿no? Sí ¿Molan? Esto está guapísimo Está muy chulo Además somos los dos alienígenas De estos raros Insomni Insomni Sí Yupi Me molan los guantes, mazo Mola el mazo Toma ya Pues ahora Aquí os dejo, chicos Muy bien Luego vuelvo Muy bien, guapa